Mi negro está mal, está mal, está pelando por su vida. Yo lo único que vine a la radio es para pedir, por favor, porque sé que mucha gente vio esto, que por favor me ayuden, que no se queden callados. Porque hoy es mi hijo, mañana puede ser otro chico, y no es de ahora, porque esa persona no es la primera golpiza que le dan a una persona. Por favor les pido que me ayude, mi hijo se le está muriendo. Por favor les pido que ayúdenme. Yo he estado reservado, muy grave, sobre lo que esperan. Él está en coma, él entró en coma solito, está luchando por su vida. Y el mañana cumple 22 años y no es justo, no se merecía esto mi hijo. Yo tuve comunicado con la policía y me dijo que sí, que tenían cámaras, testigos. Hay cámaras que no se logra ver bien, pero una de ellas sí se ve perfectamente lo que pasó y los que son los que lo golpearon. Directamente me lo fueron a matar a mi hijo porque lo estaban siguiendo y en un kiosco lo agarraron. Y no es justo. Estuvieron peleando en un boliche, todo lo conocen, en el Aucha, perdón que lo nombre, pero estuvieron peleando ahí y si no fuera por una persona me lo dejaban tirado ahí en ese boliche. Me lo siguieron todo el día y hasta que lo encontraron solito y me lo agarraron. Yo quiero justicia para mi negro porque él no se merecía esto. La justicia es lenta, pero espero que se haga justicia por mi hijo. Sabemos que la justicia de acá, Morso, no es muy favorable para nadie, pero confío en ello. Y también confío en Dios que mi hijo va a salir adelante. Es lo que más quiero.